Hola, soy Alejandro Terré, participo por segundo año consecutivo en estos eventos de agroeducación. Y bueno, recién escuchamos la charla de Antonio Ochoa y de Agustín, charlas muy interesantes desde este aspecto. Bueno, Antonio por un lado planteando una situación del mundo y una situación del agro y una situación de los commodities que muchas veces en el día a día se nos escapa y esta charla nos permite tratar de mirar un poco más allá cómo planear el negocio, cómo realmente poderlo llevar a buen puerto y con esta muletilla de que en realidad el precio es un dato más. Hay muchas otras herramientas y muchos otros mecanismos donde por supuesto en una fórmula compleja tal vez entre el precio, pero que lo importante es el margen y que lo importante es con qué comodidad uno se puede mover junto con todas esas herramientas. Y Agustín claramente lo que ha hecho es mostrarnos cómo funciona esa herramienta, que no es un ámbito teórico, que es algo que día a día se puede hacer. Uno sabe los precios nacionales, los precios futuros, los precios que tenemos en el exterior y una combinación de estas herramientas, de estos precios y de las necesidades propias de cada uno hace que uno pueda llegar a buen puerto analizando exactamente el margen y sobre eso tomar la decisión, más allá de lo que habitualmente se ve. No, ¿está caro o está barato? No, ¿no vendo? Sí, mejor compro. No, no, esto es encontrarle una justificación que ayude muchísimo en la toma de decisión. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.